Tecno de la mano de nuestro compañero Gustavo Galino, estamos contigo Lu. Gracias Cuquita, recibimos como siempre con mucho placer a Gustavo Galino. ¿Cómo andas, Gusto? ¿Bien? Todo bien, por suerte. Bueno, hoy vamos a hablar de esta nueva red social que lanzó Meta y que está todo el mundo hablando y que intenta de algún modo atacar, ir directamente a ser el principal competidor de Twitter. Contanos absolutamente todo en medio además de polémicas y de así vueltas y demás de estos gigantes. Sí, de un enfrentamiento ya a nivel personal entre los dueños de las empresas. Es un combo de noticias que han salido y es un tema que veníamos ya siguiendo. Se sabía que en algún momento Meta tenía ese plan de sacar esa nueva red social. Lo que no sabíamos o lo que de repente sorprendió más es la manera en que la han lanzado. ¿Por qué? Bueno, porque es una red social que realmente tiene la misma estética, la misma dinámica, la misma lógica que tiene Twitter. Si bien es una versión muchísimo más básica en cuanto a funcionalidades y ahora vamos a contar un poquito de eso. Pero la novedad es que salió vinculada a Instagram. Esto, bueno, ¿por qué? Porque, bueno, evidentemente Meta, como empresa grande que tiene dentro de su holding a Instagram, a Facebook, a WhatsApp, entre otras tantas, lo que buscó de alguna manera con esto es aprovecharse de esos 1.600 millones de usuarios que usan la red social más popular del momento que sigue siendo Instagram, más allá de que TikTok también está muy popular, y que de alguna manera, bueno, con esa masa crítica... Capitalizar eso. Exacto, poder de alguna manera traccionar a toda esa gente o por lo menos hacer ese vínculo. Y para mucha gente eso generó también críticas, ya de una, porque es como, bueno, a mí me interesa tener cuentas separadas. O sea, esto de que yo, para poderte una cuenta de Trits, de Trits en realidad sería el nombre correcto, tengo que tener un Instagram, también genera como unas barreras. O sea, de hecho, mucha gente... O sea, no podés tener si no tenés Instagram. Exacto, tenés que tener una cuenta de Instagram y, de hecho, si vos después decidís borrar tu cuenta de Trits, también podés tener algún problema con tu cuenta de Instagram. Entonces, se dieron una cantidad de situaciones y mucha gente consultaba sobre qué hacer y qué no, que realmente también dejaron al descubierto que este lanzamiento quizás fue un poco a la apurada. ¿Y por qué a la apurada? ¿Por qué pensás que, obviamente, no es al azar, estamos hablando de potencias, de millones de dólares y demás, decidió que era ahora el momento? Yo creo que lo que encontraron fue un momento de debilidad muy fuerte de Twitter, de grandes críticas sobre lo que está pasando con Twitter. Habría que irse hasta el año pasado, hasta octubre del año pasado, cuando Elon Musk definitivamente terminó de comprar la red social y todos sus cambios que empezaron a sucederse. Pero, en resumen, lo que viene sucediendo con Twitter es que hay muchos cambios en la regla de juego. Esto de tener que pagar para acceder a un montón de funcionalidades, de que se empiecen a restringir otras, de que incluso el clima que se respira en esa red social, que ya de por sí era bastante tóxico, por momentos parece ser incluso peor. Se había prometido que se iban a limpiar todas las maniobras de trolls, de bots, de todas esas cosas que mucha gente tomaba como los elementos que más dañan a esa red social. Y, sin embargo, pasaron casi seis meses, o incluso más de seis meses, y no se vio ningún cambio positivo. Entonces, yo creo que también ahí se olfateó por parte de Meta, por parte de Zuckerberg, que había un momento para capitalizar ese descontento y para capitalizar esa situación en la cual hasta el propio Elon Musk ha tenido que salir a dar explicaciones de cada movimiento que su red social está haciendo. Y, bueno, quizás, como decía, apurado, porque la red Twitch tiene, la verdad, funcionalidades muy básicas. Uno hoy hace su cuenta, abre la aplicación, le pide que, digamos, que la sincronice con sus contactos previos de Instagram. Vos podés seguir a todas las cuentas que se ha seguido en Instagram de forma así como automática. Eso también a mucha gente le genera un poco de ruido, porque es, bueno, yo quiero hacer mi propio menú acá. O sea, capaz que la gente que sigue en Instagram... Claro, tiene otro tipo de publicación en esta red que no me interesa. Claro, o bueno, quiero hacer... Quiero tener otro perfil de gente. Exacto, con otra gente directamente fue dar ese clic y hacerlo. Ahora, uno piensa, porque está bien que el mundo cambia y van apareciendo cosas, pero me cuesta pensar o imaginar que se va a superar a lo que ha generado Twitter después de tantos años, donde incluso presidentes como de Estados Unidos y demás dan anuncios por ahí. Bueno, sin ir más lejos, el presidente de nuestro país, ¿no? Que muchas veces se comunica algo por ahí antes que una comunicación oficial, ¿no? ¿Cómo cambiamos o Twitter forma parte de la forma en la cual nos comunicamos y damos información al mundo? Sí, evidentemente, Treads tiene que ganarse esa validación y esa validación se la va a dar la gente, se la va a dar realmente que con el paso del tiempo se consolide. Twitter ha tenido y tiene otras competencias, ninguna ha logrado hacerle demasiado frente, pero, como decíamos al principio, Meta tiene esa masa crítica, Meta tiene ese volumen de gente que ya utiliza sus aplicaciones y que confía en ese sistema y mucha gente ha confiado, por lo menos en los primeros días. Estamos hablando de que esta aplicación se lanzó el miércoles y ya tiene más de 100 millones de usuarios que se han registrado. Ahora, si bien esto lo han comentado y lo han publicado, obviamente, con mucho entusiasmo desde su creador, o sea, el creador de Facebook en adelante, un montón de gente, hay que hacer una distinción entre lo que es que 100 millones de personas en estos pocos días, que realmente es un número importante, se hayan suscrito o se hayan generado una cuenta, a lo que puede ser después ver con el paso del tiempo cuánta gente permanente ahí la usa. Exactamente, cuántos usuarios activos hay y qué nivel de actividad generan. Y después, lo que decíamos, Lu, que es para mí el otro capítulo de esto, de este análisis, que es decir, bueno, cuánta gente relevante de distintos ámbitos. Que termina siendo también los que validan y llevan también a la gente ahí. Y ahí está la otra, digamos, estrategia que ha tenido Meta, porque Meta cuando lanzó la aplicación ya había un montón de creadores de contenido y un montón de gente famosa de muchos ámbitos que ya estaba ahí. O sea, que ahí, evidentemente, hubo un trabajo, no fue una cosa orgánica, que, bueno, tiramos esta red social y vemos a ver a quién le copa. A quién los van a buscar y les paga. Seguramente hay un tema comercial, obviamente, Meta, si hay algo que la caracteriza como empresa, es que ha explotado muchísimo el modelo comercial. Instagram es un gran modelo comercial. Entonces, con Threads, vemos que hay como una intención de que sea, por ahora, en estos primeros días, una red totalmente limpia, no hay publicidad, uno no ve posteos pagos, no ve nada que sea, al menos a nivel de que se, digamos, diferencie la plataforma, como decíamos. ¿Y funciona acá igual que en el resto del mundo? No, en el resto del mundo no. Porque el lanzamiento se dio en todas partes, menos, y esto no es un detalle, en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque la Unión Europea no validó todavía los procesos que se requieren para la aprobación de esta aplicación en ese territorio. Esto no quiere decir que hay usuarios desde Europa que no lo puedan usar, porque de hecho, hoy por hoy, es muy fácil saltearse usando una VPN. Uno lo que hace con este tipo de aplicaciones es... Pero no es menor. Pero no es menor, porque hablamos de que, evidentemente, esta red social hace uso de la información de una manera bastante agresiva. De hecho, hay un montón de posteos en otras redes sociales que están criticando lo tremendo que es todo lo que te puede, digamos, trackear a nivel de usuario, a nivel de toda tu actividad y demás, que no es muy distinto a lo que hace Meta en general con sus otras aplicaciones. Pero claro, al hacerlo de forma nueva y a tener que hacer las aprobaciones de forma, digamos, inicial, en la Unión Europea, no pueden operar todavía. Es de esperar que en los próximos días o semanas esto cambie. Evidentemente, es también una señal de que, bueno, hay una diferencia muy grande, ¿no? Entre los controles, entre la normativa, entre el marco legal que existe en Europa con respecto al resto del mundo. Y es algo que también se mira con cierta preocupación, porque lo que vemos es que avanzan por donde pueden y no por donde deberían, si lo vemos desde el punto de vista. Vos, para cerrar, algo que comentabas al inicio, el tema de este enfrentamiento entre Elon y Zuckerberg, que termina siendo personal, ¿puede llegar a la justicia? Sí, puede llegar a la justicia desde el punto de vista corporativo y desde el punto de vista mediático y desde el punto de vista del uso de las redes sociales. Hace ya varias semanas, digamos, que estos dos personajes se están peleando como niños, como chinglines, tirándose a desafíos, que primero vamos a hacer un evento de lucha libre, que después vamos a... Y termina... Ya a un nivel que realmente llama la atención, con algunos... Muy grosero, con algunos tweets que pueden ser tomados... Hablo de los tweets de Elon Musk, que pueden ser tomados de forma literal o de forma, digamos, figurativa, pero que en definitiva lo que hacen es llevar la discusión a un terreno muy tonto cuando estamos hablando de que son dos de los magnates más importantes del mundo, que tienen hoy por hoy el control de las redes sociales más importantes del mundo. Es gente que está por encima o no de ciertos niveles y te das cuenta que no. Y sin embargo, exacto. Y mucha gente lo que habla de esto es, bueno, esto es una maniobra como para desviar la atención, como para focalizar el tema en ellos y que no se hable de esto que hablábamos recién, ¿no? El tema del marco jurídico, de qué hacen las redes, de cómo manejan nuestra información. Puede ser. Yo tomo eso como una posibilidad. Pero también lo tomo como el ego exacerbado que tiene Elon Musk, que no es menor porque es uno de los hombres más ricos del mundo y hace un poco lo que quiere. Y después, por otro lado, Zuckerberg, que ha estado en los últimos años siempre expuesto, siempre yendo al Congreso de Estados Unidos a dar explicaciones. Pero desde otro lugar. Desde otro lugar. Y está entrando en el juego. Pero también entrando en el juego. Claro. Entonces, ¿cuánto de esto le hace bien a lo que en definitiva es lo que nos importa a nosotros, a los usuarios, que es tener redes sociales que realmente nos den un marco de mayor seguridad y sobre todo de mayor intercambio positivo? Porque hablamos de threats y es muy poco lo que uno ve y muy pocas las herramientas que pusieron, por ejemplo, para que uno pueda proteger su privacidad, los ataques, todo lo que hablamos siempre, de que uno quiere utilizar su red social pero quiere tener mecanismos para poder denunciar cuentas que hacen usos indebidos o que directamente están... Eso está faltando. Y bueno. Y en ese camino, bueno, obviamente lo vamos a estar siguiendo en las próximas columnas, pero evidentemente es una tirada y es una jugada en este tablero de ajedrez que seguramente va a traer lamentablemente también algunas repercusiones negativas o indeseadas y en eso también es donde creo que falta reflexión, no solamente por parte de estos dos magnates sino de la industria en general. Busco como siempre un placer, seguramente seguiremos de hacer redes sociales con esta red social y con este enfrentamiento de estos dos personajes. Tal cual. Bueno, muchas gracias.